La vecina del barrio estaba contigo, tú la vecina del patio Yo nunca te dejaría, estaba pa' ti Te lo digo a ti, tú mi vecina de arriba Por ti, no te miento, nunca te pesaría Escuchen bien, escuchen bien, estaba pa' ti Tú, viva tú, viva tú, 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 viva tú, la marido Tú, pu, pu, viva tú, estaba pa' ti Viva tú, te lo digo a ti Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú, la marido Viva tú, 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 tú Tú mi vecina del patio, tú, tú Me alegro cuando te veo, no te miento, no Viva, escuchen bien, escuchen bien, mi vecina de esquina Tú, hey, tú, dale ese primo cielo Tú, y tú, y tanto, y tanto encanto Tu suelo primero, segundo, principal Quinto, tercero, me doy con la cabeza Conmigo se tropeza mi sentimiento Viva tú, viva tú, viva tú Viva tú, la marido De cielo y cielo Viva tú, y tú, y nadie más que tú Y tú, 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 tú Y la vecina del patio Tú, tú, tú Y yo nunca te dejaría Tú, 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 que mi vecina de arriba Tú, 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 tú Y tú, 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 la marido Viva tú Ok, you got me going Chau, 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 chau Chau, chau, chau